A falta de una jornada para que concluyan los gozos escolares de canotaje en Cienfocos, viaclareños, habaneros y matanceros lideran el certamen. Comparado con el año anterior, donde los alatenas de Cuba arrasaron en la categoría escolar, este año los viaclareños que bajaron en 2022 del segundo al cuarto puesto, en esta edición tienen un despertar con marcadas pretensiones de atletas y entrenadores. Hemos calificado, todos. ¿Cómo han calificado? En el mil metro, todos hemos calificado por ahora. ¿Y la expectativa de los viaclareños? Claro, vamos por el primer lugar este año. Vamos a ganar la matanza. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, por falta de entrenadores y demás, nosotros nos hemos recuperado de una forma muy rápida. Tenemos atletas que llevan ahí remando cuatro meses en la canoa y hoy están aquí en la final. Y entonces queremos decirlo, bueno, sí, la competencia se está haciendo con una calidad muy buena, la pista muy buena. Estamos discutiendo entre Villaclara y matanza en el primer lugar. Cualquiera de los dos que ganen es bueno porque los dos estamos con la misma, casi con la misma cantidad de votos y con la misma calidad. Ellos ganan en un siglo, nosotros ganamos en femenino, ellos ganan en otro. Y nosotros ganamos en tres y catorce. Por lo tanto, queremos decirle al pueblo matancero que tienen buenos entrenadores, tienen buen equipo y nada, somos hermanos. Al final de todo, fíjate, estamos compitiendo y somos hermanos. La escena está lista para que en la última jornada de los Juegos Escolares del Canotaje Escolar en Cienfocos se decida si Matanzas preserva su hegemonía o Habaneros o Villacaneños son los nuevos campeones del Canotaje Escolar. De lo que acontezca en la jornada de mañana en la pista revienta cordiales de Cienfocos, usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias por ver el video!